de todas exacto entonces Ana trabaja y es la dueña de la armería ah comprala y porque no miramos no hay un registro de rostro a la hora de registrar las armas no hay registro de rostro solo de pasaporte lo que últimamente las armerías han estado como no sé si borrando todo el archivo para evitar el rastro de ciertas personas aunque bueno es lógico cuando hacía un negocio no dejar nada atrás excepto los materiales pero tuvimos hace mucho tiempo Alana Iglesias los antiguos dueños de la armería de aquí que eran los West eran dos afroamericanos les había robado el IVA de contabilidad ella trabajaba aquí media hora de trabajo y se iba todo el mundo sabía que estaba haciendo munición para sus amigos gratis correo eso si luego desapareció y después una semana después nos dimos cuenta que estaba trabajando ya en Annesbu siendo la dueña del local local que no abre sus puertas cuando veo un Shale no pero desde luego tienen buenos precios precios que no están regulados da ahí sabemos que es clandestino sigo diciendo lo mismo sigo diciendo lo mismo que me haya salido este carcano tan barato me sorprende lo que digo dejas precios baratos a tus aliados pero a tus enemigos les estás tentando a cruzar sus armas en tu contra cruzando si supieron el señor Vázquez precios ¿cuánto comprasteis el heno? el heno en total por los 250 por cierto por si acaso aviso recordar hablar muy flojo yo estoy hablando abajo yo también yo por si acaso es que al compañero le escucha a dar una vuelta a pegar por comida porque tengo un poco de hambre no se ponen música no se ponen música y que pasa nada yo erra por si acaso es que le escuchaba a usted un poco como si me estuviese hablando bastante alto ah no hay que una voz profunda ah bueno mejor ahora ahora si es que eso es lo que estamos hablando antes teniamos un oído a visor no justamente porque estábamos hablando de este tema bueno lo que estoy comentando que ¿a cuánto comprasteis cada heno? fueron un total 250 heno vale el precio fue de 1125 dólares hubo un descuento evidentemente porque hubo una sobreproducción de heno que ellos no pensaban ¿cuánto has dicho? 250 heno por 1125 dólares ¿1,100? ¿1,100? ¿1,100? ¿25 dólares? sí ¿correazo? 4 y medio 4 y medio da, da, da 4 y medio pues no se creía que que ha salido muy barato la verdad no me había ofrecido heno a 5 dólares bueno pero por ser tu ser y no se que todos son 4 y y y y hoy he he hablado con con un gitano el Waster para comprarle el gitano quería un lazo pues mira no te cuesta 5 dólares pero por ser tu te lo dejo 4 pero no le pueden engañar es una buena táctica de ¿cómo lo llaman aquí? ¿Marcaten? ¿Marcaten? o sea literalmente es el negocio del siglo decirle a todo el mundo que te va a salir más barato claro yo sé que dices todo a 5 pero luego por ser tu 4 por cierto derecho te lo voy a rebajar 2 dólares cuando en verdad te lo ha puesto 5 o 6 dólares más caras claro y le he preguntado pero si yo lo cobre y no se ve y él según dice él trabaja en Stroberto junto a Emanuel Iglesias Emanuel Iglesias Emanuel Iglesias Emanuel Iglesias sí sí por eso porque justamente trabaja en Blackwater y tú eres Stroberto dice es que eso es muy malo para los nombres de ellos no se acuerda de su jefe es que su jefe antiguamente era Walker vendió el establo de Stroberto y lo compró Emanuel es que se tendría que preguntar a Emanuel sí estos trabajadores tiempo y me da a mí que no tengo ninguno de ellos como le está yendo ya entonces pienso que trabaja en Stroberto voy haciendo papel no trabaja ahí no se preocupe no se preocupe productos de vinos que he hecho que ha estado todo el día tomando Morgas entonces claro comprendo se tendría que preguntar a Emanuel si tiene Abaster trabajando yo creo que no de hecho ayer a la fiesta estuvo pregonando precios a ver si han comprado es corrioso no le va a engañar es corrioso mucha información pero realmente poca poca como decirlo definitiva sí ya ya realmente sí es un poco tenemos mucha información pero definitivamente no tenemos realmente la información necesaria como para procesar algo salud pongo el ejemplo imagínese la situación de empezar una investigación para el señor que trabaja en un sitio tiene un jefe pero en verdad no tiene un jefe porque ese jefe está aquí el problema que habría a ver si sí que es cierto eso ya lo hablé en su momento no tendría ningún problema con estar una temporada investigando a según qué individuos y mandando telegramas cartas lo que tenga que mandar ya saben al final el trabajo es el trabajo y estar al lado de un pino durante horas es parte del trabajo y más cuando ese pino de repente da una puerta ya saben así es como muchas veces he descubierto muchas cosas así que lo que podríamos hacer es persona que sepamos que puede esconder algo mantenerlo en vigilancia no sé una temporada quizá cinco días una semana una semana está bien más o menos un poco para todo alguien alguien que se está dedicando a a no ser muy bueno si no sabe que lo están investigando no va a ser bueno por siete días de hecho es es simplemente un trabajo de psicología el que es malo es malo y punto ahí no se mueve nada ahí simplemente durante una semana quizá aguanta tres días sin pongamos el caso de un asesino quizá aguanta tres días sin matar a alguien pero no aguantará una semana o un ladrón de pancos puede aguantar una semana quizá sí y así hace bolsa pero lo que te apodía querrá al final es como funciona esto la investigación por desgracia por desgracia es como funciona es tedioso pero tiene usted a usted le gusta la casa especialmente a usted que le gusta alguna afición entiendo de casa entiende de casa vale pues entonces entenderá la analogía imagínese mi trabajo en equivalencia no deja de ser como cuando cuando estás apuntando con tu fusil va señorita yo creo que con un cuchillo bueno depende sí sí está cerca la verdad del que el cuchillo hace más y no quedarse quieto y correr en tic tac hasta que no tenga ninguna bala ser increíble es suficiente como para acercarte y tirarlo al suelo es que estaría no 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 parece voy a subir al techo no 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 5. 7. 8. 9. 11. 16. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 18. 16. 17. 16. 17. 18. 18. 18. muy cerca del pueblo, es que hemos escuchado un tiro y no... Sí, 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 sí. He matado al barril de este gran lado. No se preocupe, no se preocupe, tenga más cuidado, eso sí, que la ciudad se pone un poco nerviosa con los disparos, ya sabe. Ya, ya. No se preocupe. He señalado que no haya salido ninguna risa si no fuera ese mandado o algo. No, 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 no se preocupe, no. No se preocupe, de verdad. A Gabi saben que sigo yo. No, no, no se preocupe, tenga buena noche. Igualmente. La espiritualidad. Dio. No se preocupe tiene que estar con algún placer, no? ¡Gracias! 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 No se preocupe, no me caigo tan fácil. Bueno, sí, pero... Tengo reflejos. ¿Verdad? No lo niego. Ay, que no funcionan las escaleras. Ahí tendríamos un problema los dos. Yo la cojo. Creo que se me da bien caer. De la que sí que no me fío es de esta escalera. Mejor no. Señorita Roselin. ¡Ustedes han visto! Hola, perro. ¿Perro? No, no, no. Creo... Creo... No... Da igual. Creo que la altura la hace mal, señor Victor. Da, da, da. Da, 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 da. No sé cómo hice eso. Habían dado un disparo, pero era un chiste civil que ha matado a un perro. Por aquí cerca. Da, por lo que me ha dicho concretamente, más o menos por la parte trasera de... Del ayuntamiento. ¿Ha venido aquí delante a venderlo? Ah, da. Ah, vale. Da, da, da. De hecho, cuando la encontré, estaba con el perrendo encima. Vale, vale. Por eso, por eso la creí. ¿Qué vi? ¿Qué pasó? Bienvenidos al paraíso de la seda. Nos complace anunciar la inauguración de la taberna más encantadora y única de la ciudad. Donde cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para transportar a nuestros visitantes al mundo delegático. Mucha letra. Sale. Entretenimiento, música oriental. La fecha de inauguración es 15. Vamos a abrir mañana. Localización entre Richard Braves de San Denismos junto al río Camasa. Estamos en Dolores buen dicht Ник於 Gaude toroso. Ya he hecho que es el mediano de ellos Da, ese es el que tenía la entrevista, de hecho Eso pues ¿De qué va a alquilar un globo? El último no está por medio de la pata Debajo de un carro, por alguna razón Da Y después de eso Quedó bastante mal conmigo Supuestamente nos íbamos a ver en la parada de De trenes de Annesburg Y nunca aparecieron Solamente vi sus dos globos Con lo cual sé que llegaron Hoy es día de casa por lo visto Hoy es día de casa Por cierto, todavía no me olvido de lo que te tendría que decir Cuando tengamos un momento Tranquilo, se lo comento Vale, pues tengo mi caza en la nieve 45, he escuchado a un corriente aquí Ok, le robo el caballo Tiene frío, señorita Ya no Ya no Pues lloro el caballo